No, no, no Déjame tenerte otra vez Déjame sentirte otra vez Inevitable verte Porque esta noche me gustas Hoy quiero complacerte Bailemos que te va a gustar Dime si merezco un pedacito de tus besos Que para mí, soy para ti, nadie más Déjame tenerte ya otra vez Déjame sentirte ya otra vez Hasta que ya me enamore de tu piel Déjame tenerte ya otra vez Déjame sentirte ya otra vez Hasta que ya me enamore de tu piel Déjame tenerte ya otra vez Déjame sentirte otra vez Yo te conozco hace un par de días Y no he parado de pensar en ti Y nunca me había sentido así No, 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 no Pero contigo yo sí me entendí Me enamoré de tu frecuencia Me enamoré de tu manera de sonreír Me enamoré de tu presencia Y déjame sentirte ya otra vez Hasta que ya me enamoré de tu piel Déjame sentirte ya otra vez Déjame tenerte ya otra vez Déjame sentirte ya otra vez Déjame sentirte ya otra vez Déjame tenerte ya otra vez Desde que yo me enamore de tu piel